El inicio, el reinicio, digamos, después de tanto tiempo. Es así, si Dios quiere, el 8 de abril se ha fijado como una fecha tentativa de inicio del ciclo electivo en la dirección Instituto de Sey, que abarca las cuatro escuelas. Escuela de cadetes para aquellos que inician la carrera de oficial, escuela de suboficiales de agente, doctor Nacizo Laprida, para aquellos que inician en la carrera de agente. Escuela Superior también para el personal que está en carrera y que desea llegar a los máximos grados policiales. Y, por supuesto, algo muy importante, que es la Escuela de Conductores Policiales, que ya están trabajando también, ya lo hacen hace un tiempo. ¿El predio se está reconsionalizando, doctor? Sí, 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 seguramente ustedes nos invitamos que vayan por allí, van a ver las reparaciones, pintura, mejoramiento de instalaciones, electricidad, cañerías. Se está trabajando para dejarlo en óptimas condiciones. Ya se venía haciendo desde fines del año pasado. ¿Hay un púmpo específico para esta cantidad de personal? ¿Cómo va a ser eso? Por ahora va a ser ilimitado a alrededor de 40 postulantes para la carrera de oficial y un poco más para el personal de suboficiales de agente. Porque todavía sigue el segundo y tercer año, que era el ciclo licenciatura y tecnicatura de la carrera de oficial. Son los que el año pasado cursaron primer año, entonces segundo y tercer año lo harán durante el corriente ciclo lectivo y el 20-25. ¿Faltan propios todavía? Estamos trabajando en los concursos de ingresos. O sea, el Ministerio de Educación nos va a ayudar para la selección del personal que va a conducir la educación policial. ¿Llegan hasta el octubre de abril, secretario? Estamos en muy poquito tiempo. Sí, sí. Podemos ir haciendo materias para las cuales, por ejemplo, van a ser los profesores policiales. Y los demás profesores, ya que vengan del Ministerio de Educación, se hará un concurso. Y ya deben tenerlo ellos seguramente. ¿Qué tema ya hay? Ya se ha previsto. Estamos tan cerquita. Para acompañar a todos los promesantes, no solamente a la difunta Correa, sino a todos los lugares que van a visitar. Angaco, San Martín, sobre todo, ¿cierto? ¿Cuántos especiales hay novedades acerca de la amenaza de bomba? Se hizo una detención a través del sistema tecnológico de Cisenso. Se logró ubicar al presunto autor y ya se ha puesto a disposición de la justicia, ¿cierto? Del juzgado de garantía y de la fiscalía que interviene en el caso.